Nuevo Chimbote, siempre a la vanguardia, da el gran salto turístico y pone al servicio de la población el Neobus, el primer bus turístico de la provincia que recorrerá los principales atractivos de Chimbote y Nuevo Chimbote. Promover el turismo favorecerá la identidad y el valor de nuestra tierra, además de generar empleo a nuestra gente. Con el turismo nos integraremos a otros distritos y seremos pronto una ciudad digna de visitar. Doctor Valentín Fernández Bazán, Alcalde, Municipalidad de Nuevo Chimbote, construyendo un mejor futuro.